En el próximo capítulo... Ella quería estar a solas conmigo y por eso echó a Zabash. Y luego me dijo que fuera a investigarlo, no sé por qué. Creo que me dio muchas pistas. ¿Qué te dijo exactamente? Que Yurdal Sargun lastimó a alguien a quien esta mujer quiere mucho. ¿Qué es eso? Tendrás una respuesta para cada pregunta. Meriem. De lunes a viernes, nueve de la noche, Fortaletica.